Mi nombre es Julia, bueno, ayer me golpearon la puerta alrededor de las 6.30 de la tarde aproximadamente, diciendo que venían de parte de la Municipalidad General Pueyrredón a hacer un control común. Me pidió los papeles, que te piden siempre, reba, habilitación, demostré todo, presenté todo, me controló los matafuegos, los vencimientos, me explicó un poco del protocolo, de cómo se estaban manejando, que estaban siendo muy estrictos, todo normal, de un control que nosotros solemos tener, entonces no me llamó la atención nada raro. En el momento que estoy guardando los papeles, me pide el DNI, doy la vuelta para agarrar mi riñonera, que la tenía arriba del mostrador, al lado de la caja, dejo la riñonera abierta, yo me pongo a acomodar los papeles, me pregunto si teníamos mesas afuera en la vereda, le digo que no, lo único que teníamos eran las mesitas acá en el patio, sale para afuera a chusmear y cuando vuelve me saca toda la plata de la riñonera. Tenía alrededor de 13.000 pesos, me quedaron mil nada más. Ya te digo, no me enteré en el momento, cuando me fui, voy a guardar el documento, veo que no estaba la plata y ahí empecé, se me cayó, miró la cámara y lo encuentro al tipo haciendo eso. La verdad que más que nada no es por decir la plata, es para alertar más que nada a los comerciantes de que tengan cuidado porque realmente no sabemos si es un inspector municipal o no, en caso de que no sea, es peligroso porque el tipo entra como si nada, uno no se da cuenta porque pregunta las cosas normales, cotidianas, que preguntan en una inspección. Y bueno, más que nada para eso, para alertar entre nosotros que no le vuelva a pasar. ¿Pudiste hacer la denuncia? ¿Pudiste consultar en el municipio? En el municipio voy mañana a consultar por eso, para ver si trabaja ahí, si lo conocen. Hasta ahora todo por mensaje, la gente que más que nada es súper solidaria, que te manda un mensaje. Yo lo vi acá, acá nos pasó lo mismo, en la panadería, tengan cuidado, tenemos comunicados. ¿Es una persona que anda por la zona? Es una persona que anda por la zona, lo que no sabemos todavía es si realmente es inspector de municipalidad o no. Eso no sé decírtelo. Quiero creer que no. Pero bueno, todas las posibilidades son... Como así, Julia, para mantener alerta a los comerciantes, de que se hacen pasar por trabajadores, no se sabe hasta el momento. Sí, 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 exacto. Ya te digo, se presentó, tenía una credencial colgada acá, tenía la carpeta de municipalidad, tenía todo. Yo entré, por eso es más que nada para alertar a todos, de que estén atentos, de que uno juega con eso, que todos hacemos un esfuerzo enorme para tratar de tener todos los controles bien, para tener todo en regla y viene un tipo así, y no sabés en quién confiar. Bueno, más que nada por eso.